Muy buenos días, hermoso comienzo de semana. Hoy es un día súper poderoso porque podemos manifestar en este plano de existencia nuestros sueños, traerlos a la realidad. Es un día para explorar, para hacer las cosas diferentes y también buscar esa conexión espiritual, quizás con los ángeles o esos mensajes o señales que tiene el universo para nosotros. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Entonces, Aries, tienes una gran semana por delante, cargada de energía y de positivismo. Usa tu energía para bien, para generar luz, para hacer cosas que te gusten. Y si te das cuenta que te estás por enojar, restrénate y sonríe. Leo, tú bien sabes que eres puro corazón cuando no te dejas dominar por ese ego que a veces se vuelve incontrolable. Lo que tienes que hacer es no estar pensando tanto en ti, sino también esta semana piensa en los demás antes de actuar. Desde ahí vas a crecer mucho más. Sagitario, vas a vivir unos días donde vas a sentirte mucho más creativo. También vas a estar más fértil. Hay posibilidad de romances y también de reestructurar nuevos proyectos o proyectos antiguos para que le des más forma, vida y luz. Para los signos de tierra, Tauro, este es un muy buen periodo de introspección. Pregúntate, ¿quién eres? ¿Quién quieres ser? Ahí van a llegar muchas respuestas. Escúchate, pasa tiempo en silencio. Ese va a ser tu mejor aliado. Virgo, conecta con tu voluntad. Estás cada vez más cerca de cumplir tus sueños. Para eso necesitas constancia, determinación. Y también expandirte un poco más, pero en un lugar más conectado, más espiritual. Eso te va a dar el equilibrio, el balance para lograr lo que deseas. Capricornio, hoy sí te vas a sentir más sensible y más susceptible. No te tomes las cosas personales, ¿no? Todo tiene que ver contigo. Recuerda que esto es porque la luna está transitando tu signo. También vas a estar más perceptivo. Escucha tu intuición. Para los signos de aire, Géminis, es muy importante que te tomes unos días antes de tomar decisiones en temas relacionados con tu relación de pareja o en asuntos de sociedades. Hay como un poco de conflicto o poca claridad. Entonces mejor sé precavido y espera unos 10 días antes de tomar decisiones importantes. Libra, el mayor reconocimiento puedes dártelo tú. Apláudete por tus logros, fíjate todo lo que has conseguido y conecta con ese sentimiento de valoración. Si tú te valoras, tu entorno también lo hará. Acuario, experiencias del pasado te enseñan, pero no dejes que te condicionen. Tú sigue proyectando tu futuro. Sigue firme tras los pasos que vas a dar. Sabes lo que tienes que hacer, porque tienes un poder de visión enorme. Entonces, confía más en ti. Para los signos de agua, Cáncer, aprovecha este día para gozar tu relación de pareja, para hacer algo fuera de lo común, para salirte de viejas estructuras y patrones que quizás han estado visiando un poco la relación. Si no tienes pareja, es un muy buen periodo para transformarte tú en lo que estás proyectando en el externo. Escorpio, cada vez estás más conectado con tu autoestima, con tu valor personal. Te estás reconociendo tú, antes de esperar que sean los demás los que te reconozcan. Esto es muy importante, porque te da muy buena posibilidad de crecimiento y expansión. Llegan también nuevas ofertas y muy buenas noticias. Estate atento. Piscis, no importa qué pase en el afuera. Recuerda que tu yo real es esa alma caritativa y compasiva que vive en tu interior. Entonces, desde ahí, te va a ser mucho más fácil superar cualquier desafío esta semana. Este es un muy buen día para salir a mover el cuerpo. Recuerda que las emociones se alojan en nuestro cuerpo y nos vuelve quizás más rígidos. Entonces, si te pones en movimiento, puedes liberar emociones pasadas que no necesitas en este ahora. Espero que puedas gozar una semana llena de armonía, amor y abundancia. Satana. Gracias. 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 Gracias.